Música ¿Listo? Soy Reor, soy grafitero de aquí de Guadalajara y pues nada, practico el aerosol, las técnicas variadas como acrílico, óleo y soy de aquí de la ciudad Música Reor es un artista de arte urbano que proviene de un sitio en el que el arte generalmente es ignorado o no existe, es inexistente normalmente por el tipo de barrio en el que creces entonces para mí Reor es una persona que ha luchado contra todo se ha esforzado lo suficiente como para que su trabajo no solo exista en donde crecimos que exista más allá de esta colonia, incluso se ha movido a otros estados entonces ha llevado su trabajo muy lejos Yo pinto pues porque actualmente es mi trabajo, lo que me ha gustado siempre hacer Pues desde niño he estado metido en el arte porque pues toda mi familia ha hecho algo así, ¿no? Mi papá ha dibujado, tengo familia que ha sido fotógrafa entonces he estado como dentro de ese círculo y pues he crecido prácticamente con eso Música Mi primer acercamiento con el graffiti pues fue desde chico que yo veía a otras personas que ya hacían graffiti pero mi acercamiento y a la hora de usarlo fue con unos amigos que fueron de aquí del barrio entonces con eso empecé como a experimentar y a utilizar la herramienta en sí En nuestros barrios no existen las crayolas, no existen los quises o sea, rara vez existe algo relacionado con el arte desde tu infancia hasta tu adultez, es muy raro entonces lo que la gente conoce como el graffiti generalmente este que son tags, son nombres o garabateos es lo más cercano al arte que puedes tener en estos barrios entonces cuando tú vas creciendo en tu adolescencia y ves que el vecino de enfrente tiene el permiso de otro vecino para rayar esta pared y hacer un tag o una bomba que le llaman así y te invita a ti a participar empiezas a agarrarle un gusto independientemente de si es una cosa estética o no estás pintando y todos realmente incluso de adultos disfrutamos pintar pintar las paredes del interior de tu casa o de la fachada de la casa es algo similar, de ahí nace el gusto ahora cuando tú ves a otra persona que hace lo mismo que tú pero en un nivel mucho más alto empiezas a sentir esta ambición por querer aprender a hacerlo de esa forma yo creo que de ahí nace que en los barrios muchas personas que empezaron haciendo garabatos terminan haciendo arte, un trabajo estéticamente hermoso para quien sea que lo observe cuando era niño yo recuerdo que quería o sea, sí me veía haciendo arte porque yo recuerdo que dibujaba mucho o sea, he dibujado desde que me acuerdo entonces siempre he estado metido en este círculo del arte entonces siento que siempre he querido hacerlo o sea, nunca me imaginé que iba a llegar a hacerlo ya profesionalmente pero sí creía que podía ser algún pintor o algún artista reconocido esa era mi idea desde niño actualmente es mi forma de vida es lo que más me gusta hacer entonces pues me dedico a esto ahorita y es lo que trato de hacer prácticamente todos los días comenzó como una forma de expresarme pero actualmente pues se convirtió en mi trabajo profesionalmente ahora es a lo que me dedico para mí el grafiti ahorita lo es todo desde que me levanto hasta que me duermo del país no he salido solamente he salido de la ciudad algunos eventos o por trabajo pero pues sí he tenido la oportunidad de hacer murales fuera de mi ciudad cada que me llega, no sé, alguna etiqueta o alguna notificación de mi trabajo pues es bueno para mí porque veo que a alguien le está gustando mi trabajo y eso es lo interesante ¿no? que tú puedes dejar algo en algún punto y no vas a saber qué tan largo el alcance va a tener esa obra que tú realizas entonces cuando te etiquetan en una obra tuya pues es bien chido ¿no? o sea porque sabes que tu trabajo está llegando a otros lados a pesar de que tenemos una amistad estrecha nos vemos muy seguido a cada rato no siempre estamos presentes en todos los momentos de nuestra vida entonces hay lapsos que como amigos no nos vemos 20 días, 30 días y luego de repente nos volvemos a ver nos tenemos en redes y yo la verdad me sorprende mucho ver el avance que él tiene en su propio trabajo entre hace enero pasado al día de hoy por ejemplo no es el mismo trabajo y sus trabajos en enero me encantaban el último que hizo que fue, que yo recuerde fue un leopardo o un jaguar en colaboración con otro compañero también de arte y luego acabo de ver otro recientemente que realizó en el estadio Acron en colaboración con Trepo Parker y la verdad me encanta el de ahorita este que acaba de realizar pero también yo creo que en un mes si realiza otro me van a gustar más todavía este otro porque uno va perfeccionando las cosas que no te gustaron y que no dices porque nunca las vas a decir tú como artista tú solo te criticas y rara vez le platicas a los demás que es lo que no te gustó de tu trabajo y él es así reo es así practico el aerosol practico varias técnicas más como el óleo, el acrílico el grafito pues uso ahora sí que varias técnicas diferentes dentro del arte el aerosol, ¿qué me hizo elegir el aerosol? pues siento que el aerosol es una herramienta que te da muchas facilidades como rapidez, el secado la gama de colores entonces siento que el aerosol pues en mi trabajo ha funcionado mucho actualmente por todos los beneficios que tiene actualmente estoy trabajando en obra personal de caballete pero estoy tratando ahorita de pintar más en la calle también estoy como equilibrando un poquito tener de las dos porque pues también participo en exposiciones y así entonces también me gusta estar como preparado para eso pero actualmente ahorita en la calle es lo que me está llamando mucho más la atención entonces estoy tratando de pintar más murales en el exterior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!